Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mi Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Más te quería 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 Gracias por ver el video.